¿Qué es el foro de la vicepresidenta? Nosotros estamos trabajando en el foro desde el año 1999, que es cuando se iniciaron los foros. Yo hace dos años que estoy participando como primero vicepresidenta y ahora como presidenta. Acá está Carlos López, que es un vocal, que es el que pasa toda la información. Sobre los diferentes hechos y cosas que van ocurriendo. Así que por favor, Carlos. Bueno, Carlos López, yo soy vocal titular. También estoy con Melvi desde hace tres años, como miembro de la comisión directiva. El foro tiene la diferencia con algunos otros foros, que es que concurren a él los vecinos. Si bien somos nominados por las instituciones, los representantes y los eligen a las instituciones, nuestro foro no es una reunión de instituciones, sino es una reunión de vecinos. Todos los vecinos del barrio pueden participar y tienen voz y voto en las reuniones de nuestro foro. Lo otro que nos diferencia de algunos otros foros es que llevamos a través de los datos que nos pasan sobre las denuncias en la Comisaría Quinta. Hemos elaborado toda una relación estadística para confirmar cuáles son los valores del delito. Crece, decrece, cuáles son aquellos que tienen mayor incidencia. Bueno, y trabajamos con todo eso y de cara a los vecinos en cada reunión de los segundos miércoles de cada mes a las 19.30 en México 786 de Villa Sarmiento.